Hola, hola, te doy la bienvenida. Gracias por darle play a este video. En esta ocasión les muestro cómo yo cuido mis plantas, qué es lo que hago para mantenerlas y que crezcan. Estas las tengo ya por un año y medio y ahorita les muestro la más grande. Esta es la más grande. Vean todo lo que ha crecido. De vez en cuando yo las saco afuera. Bueno, ahorita son las 4 de la tarde acá y el sol no está tan fuerte. Pero como a esa hora yo las saco y las pongo como tal vez como 10 minutos para que tomen el sol porque ellas son de adentro y las sprayo con un bote de... especialmente solo lo uso para las plantas o le pongo agua filtrada y las roseo así como limpiándolas, bañándolas. No sé cómo decirles. Y las dejo ahí por 10 minutos para que ellas tomen el sol porque ya ven que siempre están adentro y sí ellas necesitan un poquito de sol. Claro que son plantas de adentro, que no son plantas del sol, pero sí necesitan un poquito del sol. Entonces, una vez al mes yo hago esto, que las saco afuera, les traigo todas sus hojitas prácticamente como lavándoselas y se sientan ellos como que es la lluvia que les está cayendo. Y las dejo 10 minutos tomando el sol, luego las adentro y siempre es como bien indicado dejarlas cerca de la ventana para que así les dé la claridad. Y aún el sol, porque a veces a través de la ventana, en esta ventana donde yo la tengo a estas dos, en la mañana adentro de los rayos del sol. Claro, no fuerte, pero a través del vidrio ellos sienten que están en el sol. Y como les digo, una vez al mes las saco afuera, las roceo así de agüita con una gotitita de vinagre, una bota de vinagre, dos gotas de vinagre en este bote grande, en este spray. Y esta planta la compré hace un año, si van a mis primeros videos, ahí la van a ver, que está bien chiquitita y esto es lo que ha crecido en un año, ha crecido bastante. Y haz de cuenta, se le mueren hojitas, estoy bien pendiente de cortárselas. Ahí le corté dos, ahí le corté dos, pero luego, luego aquí vienen otras para arriba, otras nuevas. Entonces es como de darles mucho mantenimiento y la verdad que si las cuidamos duran muchísimos, muchísimos años, muchísimo tiempo. Y eso es lo que, y otro secretito es que, como les decía, cuando uno les da mantenimiento y las cuida, por ejemplo, les decía que ahí en el piso están dos hojas que le corté, porque ya se miraban un poquito amarillitas, pero ya vienen dos, le corté dos y se ven aquí está una y aquí está la otra que ya viene. Entonces, pero si le dejamos esas dos hojas que estaban ahí, que se pongan demasiado amarillas y todas tristes, no, a lo más ya ves, por ejemplo, esta ya se ve un poquito amarilla ahí, significa que hay que cortársela. Entonces, si tú estás pendiente de hacerle, darle mantenimiento, luego, luego, en la parte de arriba, van saliendo las nuevas. Y de eso se trata. La verdad que a mí me encantan las plantas, me encantan mucho cuidarlas. No tengo muchas, nada más tengo tres, esas dos y otra que está allá adentro. Pero sí, me gusta cuidarlas y se ven bien lindas. Especialmente en el frío, que ya ven que no hay nada verde, es bonito tener una planta. Y purifica el aire, totalmente que sí. Y luego de ella haber tomado el sol por 10 minutos, ya la pusimos en su respectivo lugar, que es aquí donde las tengo. Y ahí, como les decía, frente de la ventana, por lo general siempre está abierta la persiana para que en la mañana, cuando el sol pega en la parte de atrás de la casa, porque esta es la parte de atrás, la pared de la parte de atrás. O sea, cuando el sol pega en la mañana, ella recibe los rayos del sol. No es tan fuerte, pero eso ayuda. Y como les digo, váyanse a mi canal, en mis primeros videos, ahí encontrarán cuando yo la mostré, que apenas la acababa de comprar y estaba así, hasta como por acá. Y vean todo lo que ella ha crecido. Y ahí les compartí un poquito de cómo las cuido, mis plantas. En otro videíto les voy a mostrar las otras que tengo y cómo las cuido. Bueno, espero que no se hayan aburrido y espero que les haya gustado. Si por primera vez entraste a este canal, porque te encantan las plantas, igual que a mí, te invito a que te suscribas, que active la campanita, para que no te pierdas mis videos, me regales un like, por supuesto. Y en mis primeros videos, ahí está que yo la mostré a esta planta cuando estaba, este, era una bebé todavía. Otro consejito, otro tip, es que yo siempre que cocino arroz, la primera agua cuando estoy lavando el arroz, no la tiro, la guardo y se lo echo a mis plantas. El agua de arroz ayuda muchísimo, es como un abono para las plantas. Tiene muchos nutrientes que las plantas, perdón, necesitan. Otra cosa que también hago es cuando cocino y voy a usar vegetales y los tengo que pelar como por decir zanahoria, si voy a pelar zanahoria o si voy a pelar papas. Eso lo guardo en un plato desechable y luego al siguiente día se lo pongo acá. Por ejemplo, ahí tiene que pelé, que estuve usando sábila. Sábila, saqué la cáscara de la sábila y lo eché ahí. Entonces, como les digo, pero bien, bien importante de siempre darle mantenimiento para que crezcan y se conserven bonitas. Pero sí, el agua de arroz ayuda muchísimo. Y también las cáscaras de cuando pelamos, la zanahoria o las papas, eso ayuda también mucho. Escuchan un ruido. Tengo una lora y nunca me deja grabar porque ella quiere siempre salir en los videos. Entonces, en todos mis videos, ellas siempre van a escuchar la voz de ella porque ella siempre quiere estar en el video. Se pone a hablar y a hablar. Hola. Hola. Happy birthday. Vicky. ¡Ay, qué bonita potorra! ¡Ay, qué bonita potorra! ¡Ay, qué bonita potorra! Se oye. Vicky. Hola. Hola. Canta. Hola. Besito. 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 Bye. Bye. Canta. Bye. Ahora voy a cojo. Ahora voy a cojo. Ahora voy a cojo. Tengo una lora que si les gustan los videos de los animales, también en el canal tengo varios videos de ella. Se llama Vicky. Ella canta, tira besos, habla, le encanta bañarse. Entonces, los invito a que vayan en la parte de abajo a buscar los otros videos de Vicky. Pero este video obviamente se trata de mis plantas y de los secretitos que uso para mantenerlas bonitas. Y obviamente que Vicky siempre se roba el show y siempre quiere hablar y quiere estar en los videos. Ella es la reina de la casa. ¿Vicky? ¿Sí? Besito. Tírales un besito. Vicky, tírales un besito. Besito. Gracias, Vicky. Muy bien. Dírales bye bye. Despídete. Dírales bye. Bye bye. Vicky, dírales bye. Bueno, eso fue todo por el día de ahora. Espero y hayan aprendido un poquito de cómo yo cuido mis plantas. Y pues tuvimos que cerrar con broche de oro con Vicky en el video. Si por primera vez entraste a este canal, te invito a que te suscribas, que me regales un like, que actives la campanita para que no te pierdas cuando siempre que subimos video. Gracias por todo su apoyo a los que están conmigo desde el principio. Gracias y bienvenidos a los nuevos porque yo sé que están llegando varios nuevos. Les doy la bienvenida, especialmente les doy la bienvenida a esas personitas que miran los videos y no, y no, todavía no me comentan. Pero yo sé que los miran. A ustedes especialmente. Un abrazo, un beso y muchas gracias por todo su apoyo y por vernos. Cuando se te quite la pena, puedes escribirme un mensajito abajo del video. Y en mi próximo video, yo te mando saludar a ti, o a tus hijos, o a tu esposa, tu esposo, a quien tú me indiques. Bueno, los quiero mucho. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Dienes bye, Vicky. Bye. Ella no se quiere despedir. Hola. 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 Bye, bye. No, ella no. Diles beso. Dales un beso. Vicky, dales un beso. Bueno, hasta la próxima. Bye. Vicky, dales un beso. Dales un beso. Dales un beso. Gracias.